bueno pues aquí me estoy terminando la bicicleta para dejarme la estupenda para el gigante de piedra ya veis la horquilla fox es una pasada el aprobado dando la vuelta a la manzana y absorbe bastante más ya lo siento roxo pero se tiene que poner las pilas y me echo un inventico ya verá ya mira 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 el bidón el bidón de mi crío se lo he robado esta bicicleta no entran dos portavidones pero así así si tú le robas el bidón a tu hijo me robas a mí las piezas de mi bici espera que no lo sujeta muy bien aquí como partner de cascos gafas y zapatillas estoy nervioso no puede abrir la caja se supone que ha tenido que venir aquí los nuevos cascos profi los estábamos esperando como agua de mayo mira 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 cuántos cascos este ya tiene nombre en negro y este ya lo siento pero jefa me lo dejas que no lo quede no nuevo casco después de cuatro años llevando el mismo modelo y tengo dos cascos iguales estos ya han tenido unas cuantas caídas este nuevo modelo lleva un esqueleto interno para que sea mucho más fuerte y más fuerte a la hora de impacto para que no se desmigaje ni demás y lleva la boa 360 que te sujeta por aquí y también te sujeta por la parte delantera además el sistema de entrada de aire eso que me vendió el comercial yo estaba muy contento con mi casco pero oye aquí hay que evolucionar no sé cómo me quedará y el cierre mira un magnético te acercas así y se cierra sólo tú impresionante bueno me voy a entrenar qué tal me queda jajaja se te ve la calva jajajaja hola amiguitos hoy os vamos a enseñar la nueva bici que nos estamos preparando para las próximas caminas bueno como ya sabréis me voy a gigante de piedra gracias al nutrición mi partner de nutrición deportiva otra vez a castellón gigante de piedra 200 kilómetros 7000 metros de desnivel y desde hace una semana que no había tocado la de montaña desde que volvimos de la rioja by race entonces para prepararme el gigante me ha dado así la turuntera de todo el mundo me decía que las horquillas fox que van mucho mejor que las horquillas fox son más suaves yo en esta rock shock le he hecho la de dios este es el cartucho de la nueva así mucho más fino más ligero fijaros los agujeritos que tiene ahí arriba para que pese menos le he puesto el sistema de bonair y le he puesto el cartucho race days de las que llevan las nuevas horquillas si entonces me deja la horquilla perfecta niquelada pero aún así pues estoy con la duda de probar una fox y ya que mi amigo el de calcena la cara visible del espacio btt moncayo sur tenía esta horquilla está mala no la fox 32 factory con casima la tenía ahí muerta de asco le he dicho antonio déjame la horquilla y me la voy a colocar a ver si es más suave y a ver si va mejor muchas y noto mucha diferencia con respecto a las y llevo con las y desde hace por lo menos sobre unos 4 o 5 años antes existía el sistema normal el eje pasante de 15% ahora todas las horquillas nuevas llevan el eje bus por lo que ha tocado modificar la rueda delantera el desmontado todos los radios cambiado el eje le he puesto un buje dt swiss de 15 por 110 un bus y ahora ya así que lo puedo montar en la nueva horquilla pues ya tengo la horquilla ya veréis vamos a pensarla y ya veréis qué pedazo horquilla me preparé vaya horquilla tenía montada aquí anda que no me deja un tiempo y dinero y tenemos la si en un peso de 1475 ostras pues yo pensaba que lo había dejado más ligera será la cantidad de mierda que llevo por aquí y ahora la fox 1 375 100 gramos menos rodamiento mira mira este en especial lleva estas pistas de aluminio pesan menos de fsa ole grasa si grasa no grasa si toda la que se pueda y más bajo de que sobre que lo que falte es mejor ahorrar 100 gramos en componentes y gastarlos los 100 gramos en grasa así evita ruido crujidos y demás hay que intentar hacer pocos inventos con la bicicleta una vez que tiene las medidas ya estás acostumbrado a las posiciones pero el gigante de piedra me da miedo son muchos kilómetros son muchas horas y medio centímetro más en la dirección un poquito más alta tampoco está de masa así que aprovechando que la horquilla es un poco más alta me voy a poner este esta grande la separadora y así pues salí con la bicicleta con intención de probar los nuevos componentes y enseguida comencé a preguntarme tantas diferencias hay entre estas horquillas o tendrían mal ajustada la mía coloque bien los toques y estaba poniendo bien el rebote y donde coño estaba yo bueno 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 pues ya está aprobada la nueva actualización de la thunder ya he hecho unos cuantos kilómetros ha sido todo pista pero ya te da la idea de cómo funcionará fox el nuevo buje bus y además he cambiado el amortiguador trasero he quitado el deluxe con bloqueo en el manillar que llevé en la riojaba y race y he puesto el seat looks con bloqueo abajo en el cual he hecho una pequeña trampa para accionar mejor el mando de bloqueo que aún así se bloquea como el culo pero bueno más o menos voy todo el rato bloqueado y medio medio funciona la cosa es la siguiente el bus se nota o no se nota pues sí que se nota te da una cierta rigidez se nota que la rueda es un poquitín más firme es un centímetro más ancho el buje y sí que te da ese pelo más de notar un poco más de estabilidad en la rueda y luego la horquilla también se nota la rigidez de la horquilla mucha gente dice que la fox es más rígida que la roxo y os puedo decir que en esta medida de 100 de recorrido 32 diámetro de barra sí que la horquilla fox es más rígida más rígida que la si en cuanto a sensibilidad también se nota que la horquilla da la sensación de que va todo el rato estirada a los 100 la roxo para que sea un poquitín más tragona para que sea un poco más cómoda tiene que llevar un poco menos de aire entonces parece como que va siempre un poco más hundida sí que tiene una pequeña pega y es que el mando este de bloqueo cuando estás encima de la bicicleta presionando la amortiguación el mando está duro como una piedra y no se puede no se puede soltar hay que levantar un poquitín la presión sobre la horquilla para poder girar el mando y desbloquearla por otro lado el bidoncito este que era una prueba tina digo a ver si se me cae a ver si se me suelta de momento funciona muy 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 bien ya veis es magnético entonces gira de medio lado y suelta y luego al ponerlo aquí encima para este es el porta bidón que lleva mi chico en su bicicleta y yo pensaba que estas altura ya se lo habría perdido de hecho he salido de la tienda y la mujer me dice como le pierdas el bidón a tu hijo bueno pues de momento he hecho alguna bajada así un poco rápida algún salto alguna barranquera y sin ningún tipo de problemas es muy buena opción para la bicicletas de doble suspensión que solamente llevan un bidón bueno y qué más os puedo contar que ya lo tengo todo preparado antes de la gigante y antes de una prueba importante es mejor ir a alguna otra prueba alguna otra carrera de un poquitín más pequeña como la de sástago de este domingo para probar que todo vaya bien probar la mecánica y que no falle nada el año pasado me falló la potencia la puebla de alfinden justo la semana de antes de irme al gigante de piedra por eso hay que probar la bicicleta antes de ir a una prueba importante y hacer las modificaciones con un poco de tiempo porque si no el último día que si esto me va mal que si esto me ha fallado que si esto se me ha roto bueno chicos pues espero que os haya gustado el vídeo que os haya dado ideas de las horquillas la putada que esta horquilla vale en un huevo una así te puede costar 500 600 700 euros 800 sin embargo las las fox a poco que te vas te está subiendo enseguida a mil euros entonces es normal que funcione un poco mejor bueno 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 nos vemos la semana que viene adiós bueno terminó el entrenamiento un último consejo a todos nos gusta que cuando le toques aquí a la maneta que enseguida frene vale que el tacto sea nítido que le des y ya lo notes pero viene muy bien que la maneta llegue hasta más atrás aflojar un poquito el tornillo para que se quede un poco más cerca y llegue más atrás para que la mano vaya más descansada en la última bajada de la rioja la más larga la más dura más inclinada a todos terminamos con la mano destrozada si llevas la maneta que frena muy abierta tienes que ir con la mano así todo el rato y fuerzas mucho la musculatura sin embargo si vas bajando con la maneta así un poquitín más cerrada la mano descansa mucho más y frenas mejor